¿Viste alguna vez pornografía con tus padres? Sí, el día de mi comunión y después no paramos más. Má, ¿qué es una coima? Esa forma de lograr algo, un beneficio. ¿Y vos coimeaste alguna vez, mamá? No, hice cosas ilícitas. Me quedé en la casa de México con mi mujer y mis hijos. Y me faltó guita. No, no, no. ¡Eh, cojamos, cojamos! ¡Ah, está ya acá, chicos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Chateemos! Sí, estoy muy enamorado de vos. Es artista y te preguntan por las drogas. Por las drogas. Teníamos toda la intención de divorciarnos, pero era un quilombo más. Me quebró. Porque ahora me voy a poner tetas. Podés hacer otros personajes con las tetas, además. Te da otro porte, otra percha. No solamente soy una buena pelada. Beso. Es que cuando digo sexo te obduilo, pero concentrate en lo que hablo. ¡No hay shampoo! Y me dicen, vos lo necesitás. El Mundo Desde Abajo. Nueva temporada. Todos los miércoles por TBS.